Bueno, muy buenas tardes para todos y todas los diputados y las diputadas. Quiero en primer lugar agradecerle a la presidenta de comisión, a Roxana, el trabajo de coordinación para que la comisión funcione en el marco de las sesiones informativas que vienen teniendo las distintas comisiones. Y agradecerle a Gabriel Lerner, el secretario del área que hoy va a estar brindando informes en el marco de la pandemia. Agradecerle a todos los bloques políticos que a lo largo de estos días vienen trabajando junto a los funcionarios para que hayamos tenido en las últimas tres semanas con ministros, secretarios, presidentes de entas reguladores. No voy a hacer el número porque si no me dicen que repito siempre el número de ministros y de secretarios de Estado que nos acompañaron. La posibilidad de ir brindando informes en una de las tareas que tiene el Congreso que es la tarea de control. Sin dudas el tema de niñez, adolescencia y familia en el marco de la pandemia es importante, sobre todo porque situaciones vinculadas al funcionamiento de hogares, el funcionamiento de todo el sistema de prevención y de protección en este momento es muy muy importante. Y creo que es fundamental la presencia de Gabriel acompañándonos hoy desde esta videoconferencia. Así que le quiero ceder la palabra a la presidenta de la comisión, agradecerle el trabajo a todos los diputados, aprovechar para contarles que el lunes vamos a tener labor parlamentaria con los presidentes de todos los bloques, con el objetivo y el desafío de encontrar algunos temas en los que podamos trabajar en pleno, ya sea virtual, presencial, mixto, entendiendo que esto no es un River Boca, sino mostrarle a la ciudadanía que además de la tarea informativa y de control de estas tres semanas, el Congreso y los diputados están trabajando todos los días. Así que Roxana tenés la palabra para hacer la apertura y para escuchar el informe de Gabriel y de todo su equipo que lo está acompañando.